Vale, pues ya estamos Hola y bienvenidos fans de The Game Estamos aquí en Cosplay Souls ¿Puedo saludar? No es... Ese no es el... Saludo que quería hacer Pero bueno, estamos aquí en Cosplay Souls Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el episodio... Llegamos hasta aquí Todo en un episodio, calla hombre Bueno, ahí te quedas Llegamos hasta aquí y nos pasamos todo el... Todo esto Y ahora toca ir a Plytta Vale, es por abajo, ¿no? Toca ir a la ciudad infestada Y continuar con esta maravillosa aventura Que me está gustando un montón Obviamente me va a gustar Porque es Dark Souls Y Corei me está contando Sus desventuras Ya que... Resulta que ahora él tiene un horario de mierda Y yo tengo un horario de descansitos Yo no estoy haciendo nada ahora mismo Me lo puedo permitir Ya lo he pasado mal en el anterior cuatrimestre A ver, un momento... Gestión de canal... Vale Que si no, no leo el chat Vale, ya estamos leyendo el chat No me puedo caer Vale, ahora vienen los gordacos y todo esta fantasía Hola Te puedo hacer parry, si, ¿no? Sí Tiene mucha vida, pero... Esto sí que puedes hacerle el... El combo Vaya, has muerto Oh Oh Au ¿Me mata? No te empujo, pero... ¡Ojo! ¿Sí que le puedes hacer parry a ese? Increíble Bueno Mierda Siempre lo llaman pastel bosta No hay ningún pastel bosta Es cacota Oh, pero me voy a envenenar O sea, me voy a... Tox... Tox... Intoxicar un montón de veces Se van Ah, sí que he llegado Creo que era mejor por aquí Creo recordar No me acuerdo bien Joder No he recordado Estos en tanta vida Estos, ¿eh? En serio Así a la primera Bueno, estoy tóxico Estoy muerto Puedo intentar Matar al... Matar a ese Pero no creo, ¿eh? Que vaya a llegar Una lanza Ah, el tóxico A un asco, tío Voy a intentar matar Al menos al... Al mierda Estes Si lo mato Ya hemos ganado Porque estos no reaparecen No me lo creo No ha muerto, ¿eh? Uff Que sí se salva Pero no Ah, es que no No me merece la pena Seguir Así que me voy a suicidar Y ya está Si te intoxican No le he comprado La... No he comprado La... Ningún musgo De estos Así que... Mal también por mí Musgo del blanco Le puedes comprar a la mujer Creo Pero no... No lo pensé Vale Hay dos humanidades Y un... Y un par de almas En el sitio este Así que si las puedo coger Pues mejor Pero bueno Eso como todo Si consigues matar a los... A los tóxicos No reaparecen Por cierto Los... Los slimes estos Están claramente inspirados En los... En los chila De... El libro Huevo de dragón No me acuerdo Del nombre del autor El segundo libro Es una mierda Pero bueno En cualquier slide De Años Andragons Tampoco No hay muchas más referencias Donde mirar Todo bebé de Años Andragons De Años Andragons Bebé de Tolkien Y Tolkien Bebé de Finlandia Así que... Vaya No quiero que me envenenes Casi me caigo Creo que me estoy cayendo El juego no ha detectado Que me he caído Afortunadamente Oh jolín A la fugaz Hey yo Dice Kairi Cerci... Oh You are that guy You're really gonna Make me talk in English again Only you to understand me Bueno Podemos hacer un poco De ambas lenguas Estaría bastante bien A tu casa Así le quitamos bastante Hasta luego Boom Ahí está mi muerte Oh de verdad ¿Venís tantos? There we are I'm gonna take A horrible amalgama Of English and Spanish Where the... Oh Oh Ellos están aquí todavía A ver si puedo coger esto Oh Vaya Oh Esto es una mierda Vaya Ah No puedo ir a coger eso Hay demasiado bicho Ah En la anterior partida No morí ni... O sea Morí cero Y ahora estoy De pronto estoy Haciéndolo mal otra vez Ahora ya empieza a ser El momento donde esta espada Empieza a ser un problema Y el hecho de Tener una armadura Que ha sido mejorada Y más o menos Ir bien No va a ayudar Ahora es completamente Mis skills Y mi habilidad Para hacer parry Pero Ah El hecho de Tener que darle tantos golpes A los pequeñitos Me mosquea Tengo que darle demasiados Es que no he subido casi nada La fuerza y la destreza He priorizado un montón La magia y la inteligencia Para poder quitarme la de encima Y ahora estoy como a 12 13 de fuerza y destreza Va a ser un problema Que tendremos que Solventar Consiguiendo un par de nivelillos Esto no es difícil De hacer El parry no es difícil Una vez te haces un poquito A él Pero ahora vamos a caernos Por aquí Lo veo más fácil Bien No grites Vaya Me encanta Porque en realidad No tiene sentido O sea A veces salga así Con el escudo Y no lo Bueno no sé Me falta una más Venga va Venid Ah Vale Vale Ya puedo coger mis almas Ahora empezarán a bajar 6000 Debería esperar que bajaran Es que van a bajar Entonces Es un hecho Así que Oh que asco La rata del aire Otro verdad Vas a morir Si es Dark Souls Es lo que pasa Oye no mires Te estás haciendo spoilers De cuando vayas a jugar Tú otra vez Eso no me hace caso Voy a pasar de él Tú tienes que aún pasártelo Hace sparring ¿Sabes lo que es sparring? ¿Qué es sparring? Ah Se va a ir corriendo No 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 funciona en este sitio Oh Espérate El sparring Eso no es ahí corriendo Que es sparring No querrás decir parry Espero que no Cuando ves me enfado Lo de bloquea rompe igual Eso es parry No es parring Sparring Dice Me cago en la leche Sparring Oh estoy vivo No sé cómo he sobrevivido Pero he sobrevivido Oh Lo 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 Eso de sobrevivir No me lo creo no yo ¿Pueden pasar? Oh No sabía que había perros aquí Parry Sparring Que haga sparring Dice Jolín que hay otro Oh Estos son un asco Tremendísimo Estoy sin vida ya Tío Mejor el Estus No Si Si Se han mejorado El caso es que hay una hoguera Aquí delante Pero no sé bien dónde Mierda No es aquí Si hombre Humanidad Sparring Sparring Es que Vale de Dios No mereces jugar videojuegos No es ni cerca ¿Dónde es? ¿Cómo sigo ahora? Bueno Esta es la Josema Bienvenida Esta es la peor zona del juego La que más asco da Desde luego La La Más asquerosa Esta zona da un asco Que no te lo imaginas Da asco Vértigo Está oscuro No hay nada bueno No hay ningún objeto bueno Oh Musgo morado de este Esto está bien Se me pillan Tóxico Te tengo en secundario Estoy viendo un vídeo de striped Y me imagino Un cerdo Estás viendo eso Mientras escuchas mi voz Va a pegar bastante Míralo A hoguera Gracias La vamos a adiviar Anular hueco O sea Me estás escuchando A la vez que ves un vídeo Destripando un cerdo Ahí Ahí Dale duro Destripa Destripa Pues uno El nivel No debería 7500 Es ya poco Ah pues sí 7400 Destreza Necesitamos llegar Como Necesitamos un montón Necesitamos llevar Como a 38 Como a 38 De Fuerza O así Jolín Hola tío Hasta ahora Comentaos si estuvieras viendo Porque hasta ya Hace todo De ahí Como pueden ver Esta parte de la grasa Del cerdo Se llama pituitaria La pituitaria O pituitea Suele tener Ciertos problemas Para ser cortada Así que Chac Chac Le metemos ahí Chac Un poco más de Un momento Falta 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 anestesia Falta darle Falta fuelle Jolín Pero 4 golpes De verdad Uy No Juri Me salvé Por el Estus Ese es el que dispara No El que dispara Está allá Jolín De verdad Oh no Dale Pues está desnudo Y no tiene nada Como puede Oh No Jolín Me veo con lo de Jolín 4 golpes De verdad Porque son los que ha dado Vaya Pues soy un genio Soy un maestro Brighttown Esa zona que vamos a pasar Rápido No Lo siguiente Jolín Ah Ah vale Estabas muriendo Pensaba que había otro Perdón Vale Y te matamos del otro lado El bicho de arriba Nos da igual Bueno no Nos da igual Vamos a por él Que es la pituitaria No estoy No lo tengo muy claro Es una cosa De cuerpos Así que quizás sea algo de cerdo Pero A tu casa Fuck Está vivo Está vivo y disparándome No solo no lo he matado Sino que está vivo Y disparándome Buena idea Bien hecho Leviator Te has portado Aquí hay algo No Oh Pues esto estaba aquí Es una glándulina que está en el cráneo Que se encaja De gestionar estas glándulas Vaya No No me Pero venga Venga ya Ven que falso Que mierda Más falsa Ha clipeado Entre el Ha clipeado A mitad del bicho Tío Que hijo Ha clipeado En mitad del bicho Que asco De verdad Que asco De zona Que asco De mapa Que asco De todo La peor zona Del juego No se por la carnicería Oh no Porque tengo tanto aguante A la caída Quizá no es el mejor sitio Al menos no le tengo que preocupar Por las almas ahora Oh dios Que mierda Me hago Me hago el Me hago telegram Me hago telegram Para entrar a una partida de rol Porque por algún motivo Hay mucha gente rolera Que usa telegram No se yo Porque Mucha gente rolera Usa telegram Me hago telegram Para la partida de rol Y todo el mundo ¿Qué haces aquí? Porque estás Ah no se que Ahora usas telegram Que me dejéis en paz Que yo uso telegram No Os he hablado Os he hablado yo No me habléis Entonces Solo para decirme Que uso telegram Ya se que uso telegram Evidentemente lo se ¿Sabes para que uso telegram? Para jugar a rol Nada más Así que si no quieres jugar a rol Ah Muy feo esto Están los perrillos aquí No sé dónde están los perrillos No No De verdad Mira de verdad Mira de verdad Oh por favor Que asco de zonarse Porque todo el mundo se la salta Eh me la puedo saltar Bueno Es que el camino es más largo Te la puedes saltar Esta zona es completamente saltable Porque da un asco Que flipas ¿Sabes por qué tú me vas a saltar a esta zona? Porque da un asco Que flipas Y antes Antes esto era injugable En ordenador Y en otros sitios O sea Había unas caídas de FPS Que eran 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 meme De lo De lo enormes que eran Era injugable esto Imagínate Esto pero a 10 20 FPS Era injugable Era un meme Era un meme Los FPS de Blighttown Eran Era un meme A ver Quiero matar al bicho ese Tío Por dónde estaba la escalera Jo Toto No se mata Encerro Mira Ya he muerto uno No se matan De la caída Blighttown No tenía una canción Quiero que un fan Hice una canción De ese sitio Oh no Oh bien Hemos sido los dos iguales Los dos hemos cometido El mismo error Escudo de águila Que ganas De no usarlo Realmente No hace falta Matar al bicho Porque no dan nada O sea El objeto ese de ahí Es un hechizo De mierda Pero yo que sé Por el simple gusto De tener ¿Se puede bajar aquí? Lo veo difícil A ver cómo sube él No lo hace Por aquí Ha ido por ahí Es como El objeto más complicado De conseguir No es el bastón ese Tengo entendido Que es como Se puede ocurrir Pero es como absurdamente Bueno no A lo mejor no puedes soltarlo No sé Me suena que sí Un bastón así De cadáver Sí que se podía soltar Bueno tú estás ahí No me interesas Ah era pero aquí arriba Ah sí Vamos a matarlo Quiero matarlo tío Da mucho asco ese bicho Es personal ahora Aunque hace falta Aunque se hace falta Le tiro bombas Mira además Puedo matar a este Hasta luego Hasta luego Le podemos hacer Una canción ahora mismo Blacktown Blacktown Bueno Si no es una copia De otra Mejor Blacktown Podre Dumber Bichos Y monstruos Con cadáveres Blacktown Te volverás Tóxico Allá donde Vayas Te voy a matar Con bombas Porque no quiero hacer No quiero arriesgarme A volver a tocarte No tengo muchas bombas Pero ¿Cuánto daño te hago? Aparte de nada Le hago daño siquiera En teoría aquí Lo matas así Es que no me quiero caer Vale ya está Uy que asco Piromancia Por el interior Está muy bien Si quieres hacer Runs de fuerza Porque En teoría Esa piromancia Lo que hace es que Pierdes un poco O sea Vas recibiendo un poquitín De daño Pero Causas bastante Más daño Entonces al cambio Te sale rentable A ver ¿Cómo hacemos esto chicos? Vaya De la peor forma posible De la peor forma posible Maravilloso Gracias hombre Maravilloso Gracias Gracias de verdad Gracias A mí ya no me van a disparar Tóxico Venga Vamos a intentar hacer el Sparring De Josema Vamos a ir corriendo Nope 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 Ay no Que no tengo puesto el Estus Me muero No Vámonos No, 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 no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que era broma Que era broma Que era broma Que era broma Que no, que no, que no Que no, que no Que, pero bueno Perro de mierda Que no, que no, que no, que no Ha bajado el perro Y me ha cortado la retirada Por favor Basta ya Voy corriendo Hombre Que no No podéis hacerme nada Ah ¿Por qué me muerde ese? Oh ¿Quién ha caído? Ha caído alguien Ah No lo he matado Pero dejadme en paz Oh no, no Que os doy igual Vuestra vida no me va a mejorar con mi muerte Ah Vámonos Oh no Ah, por aquí Ah, hay que sois un montón Dejad de seguirme No me sigáis Ya vale, chicos Por favor Oh, tengo que ir al gran hueco Tengo que ir al gran hueco Si quiero titanita Aquí tengo que ir al gran hueco Me siguen Pero yo A ver Vamos A otra vuelves Esto es una trampa Que es para los noobs Que es Ven por aquí O por ahí No hay nada Si vas por ahí No hay absolutamente nada Uy, que asco dan estos Cuatro golpes Ah O dos No les puedes bloquear Así que no hay motivo por el cual no No ir con la espada dos manos Bueno, ya está Hemos pasado Blighttown La mayor parte No tenemos que llegar a la hoguera Pero En serio Ah, va Es verdad Había uno ahí ¿Dónde estaba? Vale Ahí Oh Bracamarte Está bien la Bracamarte No es mala arma Mala arma Solo con él y la Una arma El arma Venga Tira tu fuego Si es que lo vas a tirar Soy un poco imbécil Yo también No lo puedo creer Es culpa mía por idiota Porque me he tirado Porque no puedo ser lobos Quiero ser lobos He muerto He muerto He muerto en esta parte Más que en Que en todo el juego En todo lo que llevo de juego ¡Jolín! De verdad ¡Jolín! ¡Qué poca consideración! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Qué justo ha ido eso! ¿No me siguen? No parece que me sigan No mucho Desde luego Ahí se cae uno Y ya no va a estar el tóxico Molestando Así que bien Espera No vayan a bajar Y luego me hagan Y luego me hagan el lío Por detrás ¡Uy! ¡Los mosquitos! ¿Dónde están? Si es que están Se les oye ya Dan mucho asco también Los dos mosquitos Míralo Espérate No gracias Prefiero enfrentarme A la hitbox más errática De Dark Souls En un lugar Plano ¿Sabes? Se va Se va Polín Es que hay dos Hay dos Ahora Que vuelven Están volviendo Solo Solo por el ajo ¿Quién ha muerto? Es que no suben Se quedan abajo Ahí Tío Puedes disparar Ya Es que De verdad No se puede Bajar por aquí Ahora ¿Mosquitos son infinitos? O sea Tengo que caer Y golpear No 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 Oye Verdad Ya vale Por Dios Ah Pero que asco Dan Aquí no había Un tóxico más Me suena Un tóxico más Oh oh Ya estamos muy cerca No pasa nada Por gastar Un montón De estos Va a venir Hay más Hay más ahí Ah Vámonos Ah Me salvo Ah Obrúz Joguera Vale Ahora Me toca hacer humano Y todo esto Es que no quiero ir al gran hueco La verdad No todavía Porque ir al gran hueco Significa luego tener que subir al gran hueco Y subir al gran hueco es El análogo a maldito suicidarse Pero si no la espada no la voy a subir Y la otra no hay seguridad De que la vaya a conseguir La otra espada Entonces Voy a tener que ir al gran hueco Intentar pillar alguna titirante Podemos poner el año de Clorancy también Puedo Vale, puedo caer hacia abajo y luego suicidarme Eso es una Eso es una mierda de Nito Eso es una invocación De un invasor Sí, esto viene a reventarte la boca No a ayudarte Eso es del pacto del dragón Ese viene a reventarte la boca Bueno va, que venga La devora hombres A ver, donde luchamos Vamos a luchar donde toca ¿Te puedo hacer parry? Te voy a hacer parry Qué rápido La mitad de la vida Vale, ya es muerto Qué pena Soltaba tantas almas esta No me acordaba Soltaba tantas almas esta, no me acordaba Hay falta 900, vale Puedo conseguir 900 Ah Directamente No quiero llamar a este tío Porque me va a reventar Me da curiosidad Pero es que me va a partir la boca Pero de una manera Es que me va a matar Y ya soy humano No quiero intentar aprovechar eso Vale, vamos a hacer primero a A la hija de la noche Y luego hacemos Toda la parte de Vamos a intentar Descarga incesante También Vale, esta señora Solo aparece si tienes Más de 50 inteligencia Creo Porque aquí moría tanta gente Esta zona activaba ya A los A los rocas Regaja Regaja, raja, nene Quiero matarla Sin invocar Creo que siempre invoco Nunca la he matado Sin invocar Creo Creo que es momento De hacerlo No me sigue, ¿no? No, no he entrado nunca aquí Oh, pero es que Ya está a tres invocaciones Mira, alguien ha tocado la campana Jolín ¿Cómo me pones tres? Venga, va Lo voy a intentar sin invocar Me gustaría, me gustaría hacerlo O sea, me gustaría invocar peña Pero No a Mirter Si a los dos tíos Pero es que le vamos a una paliza Y no Tampoco toca Mira, Josema Josema, mira este juego Mira Mira, mira, mira Mira el juego Mira el juego Josema, mira Josema, escúchame Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que te lo pierdes Que te lo pierdes, Josema Que te lo pierdes Que te lo pierdes Que te lo pierdes Josema, mira Josema Josema, mira Josema Tetas Mirazaki lo sabía Cuando hizo ese plano Lo sabía La verdad es que el diseño Es de 10 Pero Lo sabía A ver si me acuerdo Como ibas Porque eras un asco Oh, Dios Mira ese daño De mierda Mira ese daño Inexistente, chaval Tengo que aprender Cuál era el movimiento Que explotaba Porque no me acuerdo Cuál es Oh, oh ¿Dani? Ese No, ese era lava Pero Me ha caído encima Ese Ese era explosión Cuando baja la cabeza Juli No le hago nada No le hago nada Bueno, pues ahora que he muerto Voy a hacer Primero Necesito mejorar la espada Es que Es que está en la Es que es mal Es que esta espada Es muy mal Ya estamos en el punto De que esta espada Así como está Vale para poco Es buena muy early Pero ahora Y es que es eso No habiendo subido Nada la fuerza En una run normal Aquí te subes Fuerza y aguante O destreza y aguante Pero como yo tengo que He tenido que preocuparme Un montón por la inteligencia Tengo un montón De niveles menos A ver Kuelag nunca es difícil En teoría Kuelag no es difícil Pero Tiene su rollito Más para mi A mi Kuelag me cuesta un montón Siempre La primera vez La maté a tope Porque iba con Miltred Y con Swihander Si vas con Miltred La matas Instantáneamente No tienes ni que preocuparte Pero claro Que honor hay en eso Aquí se viene ese humano Y con el anillo No se que Aquí farmeaban No se que titanita Los trozos Estos soltaban trozos Estos soltaban una titanita Muy buena Pero claro Tienes que forzar Para tal No se si vamos a hacer La quest de La quest de Sigmeyer Porque no hablé con él No hablé con él No hablé con él la primera vez Me he acordado No es nada Bendito el primero Que encontró esto Y dijo Madre mía Que increíble Y si hago así Vaya Más La primera persona Que encontró El gran hueco Como Bueno Esta no la podemos Tocar Lo siento Bueno no Si que podemos Puedo usar un hueso regreso Cuando tal La que no podemos tocar Es la de abajo 4 Porque luego podemos Volver y ya está No me molesta Volver hasta allá Vale A ver Anillo de clorancia En 3, 2, 1 Ole Y ya me puedo Quitar esto Porque no se Está No se No se Estaquea Aún así Aún así Es como mejor Así que hasta Que tengamos El de Oscar De Astora Oh 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 Porque aguantan tanto Tiene un montón De vida ¿No? No me quiero maldecir Eso seguro Me quiero morir Pero no maldecir Vale El problema Esto es que necesito Pillar a los titilantes Entonces Me da igual Bajar Si no Si menos Los he saltado Ya ¿Sabes? Porque abajo ¿Qué hay? O sea Aparte de Prefiero de objetos A nivel de tal Porque abajo hay Trozos De titanita Ahí vamos a intentar Pillar Bichillos ¿Dónde tienen que estar? Ahora voy a apagar O sea Voy a salir Y volver A entrar En la partida Como un speedrunner Ahí Ahí Mira Ahí Ahí Vale Ha desaparecido Pero sé que hay Así que Voy a subirme a ese árbol Y recargar la partida ¿Puedo subirme a ese árbol? La pregunta Parece que no No sin saltar Desde aquí No me mato No No debería No me mato Tengo mucha resistencia A la caída Creo que por ahí también hay Bichillos Ahora lo veremos Ahora lo veremos Y ahora lo haces así Continuar Si eres un speedrunner Esto lo haces como corriendísimo Y este hombre ha reaparecido Hola No te vayas Gracias Jejeje Oh Nada No, no, no Esto no se puede hacer De otra manera Así que Bien hecho Y parece que hay otro A ver En este agujero A lo mejor En mi defensa diré que Ah No soy suficientemente rápido No soy lobos Que nunca he cogido Ninguno de estos bichitos Porque nunca Nunca los necesité La titanita titidante Siempre era como Oh, que guay No me hace falta para nada Uff No Ahora sí que me mato Jeje Mira, hay otro Vale, vale, vale Hay dos, creo Vale, hay que seguir bajando Hay dos más abajo Vale, bien No pasa nada Pasa nada Vale, porque ahora Para ir Espera Para ir a ese agujerito Hay que ir a este Árbol De aquí Vale, muy bien Esto es un poco coñazo Pero es que hay que hacerlo Si no Esto aquí Y ahora hay que caer aquí ¿En serio? ¿En serio? Hola Vale, gracias Ah Oh En serio Bueno Bueno Pasa Pequeño truco De De sabio Esto de apagar y tal ¿En serio? ¿En serio? Gracias Vale Creo que tengo titilante suficiente Para Para dos Mejoras Puede ser Oh 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 Espera Esto es un problema Vale Al menos quiero estar aquí Porque si me Van a petrificar Quiero tener la posibilidad De saltar Y simplemente Moer de la caída Mira Ahí hay uno Oh ¿Se muere? Vale Espera Es que si me pongo Mejor la espada Más cinco ya Estaría rotísimo Tío Vale Ha desaparecido Pero Uh No te caigas En serio En serio Ah Dark Souls Nunca cambies Uf Gracias Darsus Y su guardado Constante Para que no Repitas equivocaciones Con lo que ello Conlleva Tengo un montón Ya Vale Vamos a seguir bajando Un poquitín A ver si hay algo Más interesante Que no creo Que haya nada Mucho más interesante Pero bueno No está de más No vamos a bajar Hasta abajo seguro Porque abajo Abajo sí que creo Que no hay Escarabajos De estos ¿No eran escarabajos O? Uff Ojo Y encima estaba ahí Toma ya Tadita blanca No me vale para nada Pero para nada Nada Eso es como muy difícil De coger Y no será nada Seguramente Tampoco Y Lo he intentado No 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 Perfecto Pues mira Voy a coger aquí Lo que haya Porque aquí creo que sí que hay algo Y me voy a tirar Y me estamparé contra el duro suelo ¿Qué te parece? No hay nada Es subida Es subida Si puedo salvar y subir Ya me corono El problema es que Andre está muy lejos Habría que salir de Blightan Y luego volver a bajar Entonces probablemente no lo haga Porque no me compré la herramienta de mejora La herramienta de mejora Porque no soy muy listo Ah, esto estaba aquí Bueno, pues hasta luego Ajá Hasta luego Nah, creo que simplemente intentando No intentando Lo puedo matar a la A Quillag Es que tiene mucha vida Y yo muy poca Muy poco daño Lo peor del Cosplay Souls Es que Es que todas las runes Tienen armadura pesada Y por mucho Hubble Y mucho tal Por eso Me subo también el aguante Tampoco lo quiero tener muy bajo Y la vitalidad no le da tanta importancia Pero lo pasaré mal al final Es una fantasía Pero bueno Es un reto Esto al fin y al cabo Es un reto Un desafío Puedo hacer esto siete veces Con siete trajes distintos Si puedo Enhorabuena Ajá 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 Quiero ese ítem Me haría por él Casi un fondo No sé si que la tenemos Si vuelvo a ver en venta La caja de reparación de armas Me la Bueno es que La de mejora de armas está La de reparación seguro Pero de 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 mejora está Hay una caja de De mejora Yo creo que sí Me suena que sí Pero Ahora mismo Oh Vale Me ha visto Sabía que aquí había uno Que te veía Vale Aquí es la gente Estas dos manchas de sangre Por la gente que se para aquí A ver El espectáculo Y no vea a este hombre Corre ¿Cuántos me quedan? Seis No está mal Cuando me quede solo uno Me pondré humanidad Y invocaré gente Tengo cinco intentos La suerte es que si te pones Justo delante Oh 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 Si te pones justo delante No te suele dar Con la Con ningún ataque Salvo ese Eso es Hola tío Te mata de un golpe Ese te mata de un golpe Pero No 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 podía rodearla Por la lava Ah Jolín O sea No podía ir directamente Hacia atrás Es que es muy fácil Es que esquiva ese ataque Y ya Esquiva ese ataque Intenta no comerte la lava Que va a tirar donde Y se acabó No Si mejorase la espada Pero no No Nada nos impide matar a Quillan Si hace falta Ah, podría Soy tonto también Puedo usar la magia Sanadora Voy a gastar estos Oye Oh, cuánta gente matándola, eh Habréis invocado seguro No Oh La lava, tío La lava Ese Ese Culpa mía Quillan siempre se me atasca Siempre, siempre, siempre No hay run que Quillan Bueno, no Es que la primera run que hice Pero la En el Drunk Souls O la segunda run Se me atascó también Un montonazo Y tiene pinta Que vamos a la misma Uf Así me da esta vez Vaya Esta vez ha estado más cerca Maldita araña Eh, sí Vamos a matar a descarga incesante Si puedo Hacer el El bug El exploit Bueno, no es un bug Está programado Para que hagas eso Si Si te atreves Es una forma de matarlo De un golpe Pero la otra vez No lo conseguí Porque hay una cosa Que tienes que hacer Que es Una tontería Pero si no lo haces Te mata Venga, a ver si no haces Que estar en el combate De asco Bueno Has hecho que de asco Así que me voy a apartar Un poco Nunca te da esa espada Es súper improbable Que te dé Si te pegas Es una miedo De la espada La verdad A ver No te quiero perder de vista Pero tampoco te quiero fijar Venga Sigue haciendo eso Te está saliendo bien Está Uh Estás en ello Venga, a ver Oh Oh no Es que le está Me ha cagueado Me ha asustado Me ha asustado Porque pensaba que La caída No No me lo creo Me mata Me mata Es más morir O sea Es mucho más grave Morir en el juego De mesa Ah La tenía ya Pero no he visto Ese ataque Te echan de la cama Si mueres Al juego de mesa Te tengo que Tienes que me ir a jugar Un día Porque mola un juego Hace nada Ya Hostia Hoy puedo cenar Más tarde Creo Uh Mira Josema Josema Prepárate Que este boss Te va a molar Este boss Te va a hacer gracia Ya verás ¿Cuántos me quedan? Tres, ¿no? Uaaaaa A ver Si es que hace lo mismo Jorin What? Es que ya me ha dado el salto Y de ahí No me quiero Curar el veneno Así que voy a Aguarrear Hechizos Y aguantar El problema es que No es que me haga daño Es que me hace Me mata de un golpe Toda la vez que me ha matado Menos esta última Me ha sido porque me ha matado un golpe Así que Vamos a pasar del veneno Como si no existiera Vamos a hacerlo Vamos a suponerlo Como que es simplemente Una pérdida gradual De debida Desde cuando me compraré Un estus Pero así la mato Que generas lava En tus pies Un momento No me gusta donde estamos Adiós Ya vendrás ¿Ves? Si es que esto no te da No se porque me ha dado antes Ese es el ataque de área 1 El malo es el otro Oh, este Mira, ahí me ha partado bien Oh, Stagger ¿Cuándo me ha hecho ese daño? Ah, el veneno Es decir, cuando me ha hecho ese daño Es que No te puedes alejar de ella tampoco Si tienes que curar en mitad De uno de sus Me ha apartado Porque me ha asustado Porque me he visto Que el veneno me está haciendo Un montón de daño Me ha apartado Me he visto cortado el camino Por la lava No me podía alejar más Y Y ahí me he quedado ¿Esto no te lo has pasado ya? Sí, José Así que me lo he pasado Me lo estoy volviendo a pasar Esto es cosplay Solo me lo estoy pasando Y frazado del caballero de Astora O sea, con la armadura esta La espada esta Y la Y la cosa esta Y porque me gusta el juego Araña tezona Sí, tiene Tiene tetas No se ve el pezón Pero tiene tetas Esta mujer Lleva bubis Quita Podría haber invocado Tres tíos Y ya estaríamos Bien lejos de aquí Pero no Esta mierda Me la hago yo Realmente me puedo quedar El talismán Porque no veo El escudo Entonces ¿Quién sabe? ¿Ves? Es que ninguno de estos ataques te da Nunca Joder, cuando hicieron el ajido Estaban de paseo Oh, espera Vale Aquí, aquí Quiero luchar aquí Au No esperaba eso Oh, y no esperaba Ir justo al lado Donde este hombre estaba Además iba a hacer la explosión Y esa me iba a matar Así que Da igual Oh, por favor Yo digo Buah, en este directo Voy a llegar ya a Norlondo No Ah, Kuelag siempre se me atasca Siempre se me atasca Kuelag Kuelag Aún me dará Todavía llega el día En que me mate ese Madre mía Pues con razón Lo pasé mal En el Drunk Souls En el Drunk Souls Me morí aquí O sea Aquí morí Intentando matar a Kuelag Ahí fue mi muerte Venga, va Es que en el culo no le haces daño casi En la cabeza es donde más le haces No, soy imbécil Espera Quita No esperaba que me diese De verdad Me dejes Pero que no me des ahí No me puedes dar No No, lava Si tardas un microsegundo En apartarte Estás muerto Me parece un poco una mierda También te digo Que ese ataque Que significa nada Reviente de esa manera Pero bueno Es culpa mía Para llevar armadura grande Pero Es el cosplay No puedo quitarmela Venga, va Que cuelan unos de los difíciles Que ahora con los tenismog Ya me los he pasado dos veces Pero Me van a costar Oh, vale Mierda Me había perdido Vale, el veneno es que como no me lo quito Me pone nervioso ahora Pero bueno Da igual No, vale No Ahí te veía, eh Ahí te he pillado No Buena Lo hace Ojo que lo hace No Cuidado Cuidado que estamos de espaldas Ojo, ya está, se acabó Oh Alma de Quillag Una de las gemelas Porque Quillag es una chica Veinte mil almas Que me van para un nivel Y poco más Y nos vamos A la maldita fortaleza De Sen Creo que ya no puedo hacer La quest del cebolla Porque ya no he hablado con él Oh Ya no hay quest del cebolla Como brilla mi armadura Por algún motivo Se han liado un poco Con el Se han liado con el Con el rediseño En el vídeo de todo lo que puedes hacer Antes de gárgolas Ese vídeo me lo montan Entonces todo lo que puedes hacer En Dark Souls Antes de las gárgolas Y lo creas o no Puedes hacer un montón de cosas Puedes tener un arma Más quince Antes de De pasarte a las gárgolas Bueno, sí O sea, eso no es tan difícil Porque tienes la El demonio titanito El demonio titanito El demonio grande Te suelta titanita Fácil Yo como clipea el muro Bueno, ya está Vámonos aquí Pues el regreso Que ahora vamos a usar Bueno, no, no vamos a usar O sí Sí que vamos a usar Sí porque no voy a Voy a encender la hoguera Pero no voy a descansar Y en teoría ¿Dónde está esto? Ahí Bla, 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 bla Moisés Bla, 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 bla Abraham ¿En serio? Ah, porque le he dado a no Como le he dado a no Ya no me ¿En serio? Vale Lo siento Como le he dado a no Ya no me dejas pasar Oh, es que me van a matar Los gusanos Como me lo creo Son una trampa Están hechos para hacer Un montón de daño Sin motivo Están hechos ¿En serio? ¿Arma en peligro? ¿En serio? Los gusanos Están hechos para que No voy a descansar Ah, no tengo No, es que Prefiero un Stus Más fuerte Lo siento Quizá en otra vida Quizá en otra vida Se lo he dicho Ah, pero sí que tengo Que descansar Vaya Sí, sí que tengo que Oh Bueno Sí que tengo que descansar Para Para subir niveles Y creo que para reparar El arma Luego vamos a por descarga Sí, ni me ¿Por dónde está? Ni me acordaba Que Que la hoguera Se apagaba Si matabas A la guardiana No, no Ni lo había pensado La verdad Todo el mundo Ahí ¿Pero qué hace? No sé qué De hecho Ahora mismo La Utrecht Tiene que haber pillado La otra Así que la única Guardiana de fuego Nos queda Es la de Anor Londo ¿Qué le ha pasado a los pies? Bueno Más Más 2.000 Puedo conseguir 2.000 Esto tiene que ser 2.000 seguro 3.000 Oh El 40 Tengo polvo de reparación Tengo que tener Ah, pues no ¿En serio? ¿Qué requiere esta mierda? Bueno O sea Me da igual realmente Necesito Cualquier arma Me vale Me valdría hasta el puño Pero bueno Porque si no lo hacemos bien Nos vamos Es solo un intento Si no lo hacemos bien Nos vamos Es probable Que no lo haga bien Es probable Que falle Pero bueno Bastante posible Que no lo haga bien Hay que llevar A descarga hasta aquí Y para ello Hay que hacer que se enfade Él se enfadará Entonces Cuando se despierte Había un movimiento muy raro En el que echará lava Y caerá lava Si tú Coges el objeto Y sales corriendo Te comes esa lava Pero si coges el objeto Y O sea Si coges el objeto Pero no Pero te esperas Solo un momentito Antes de correr Esa lava no te da Y entonces ya Sus ataques son normales Y tú te puedes A ir corriendo Y en teoría Te da tiempo a llegar Y él llega Se engancha Y muere Pueden pasar muchas cosas Ahora hace Ese movimiento Ese movimiento Si tú vas corriendo Te lo comes Y ahora en teoría No te llega Con ningún ataque Vamos Todo esto es teoría Puede ser que me esté equivocando ¿Ves? No recordaba eso No me quiero parar No me quiero parar Creo que es aquí Creo que es aquí Vamos Engancha la mano Hombre Vamos Y ahí estás En una de estas muere ¡Ah! Y son un huevo de armas En early game Que está muy bien No me ha matado Pero ha estado puntísimo ¿Cuántas almas me da este? 20.000 Ah, lo mismo que Kuelag Ah, no son tantas ¿Recordaba más? Sigo teniendo el arma en peligro Lo sé, lo sé No he seguido atacando Porque no quería que se rompiera No me acuerdo si en este juego El arma rota Explota Y desaparece para siempre Bueno No vamos a bajar ahí No de momento Gracias No es necesario No es necesario No es necesario Un poco de lo de siempre Esto por aquí Esto por aquí ¿Cuál es el máximo? Una vez llegue al máximo de destreza que necesito Ya no tengo que subirla más Y no es esto Espera Cosplay Souls Destreza máxima es 24 24 de destreza 36 de fuerza No nos queda apenas 24 de destreza 36 de fuerza Eso es lo máximo Que tenemos que tener Para Bueno, eso es lo máximo Que tenemos que tener En todas las runes A ver La de Soler También va a ser solo Ir subiendo eso Para Para seguir mejorando Pasa que ahora mismo Por ejemplo Kuelag no le hacían daño Entonces Ahora mismo no hago daño Casi Sigo subiendo Destreza y fuerza Pero bueno Es un balance Muy raro Que hay que ir sabiendo manejar Mira Alguien ha matado A Kuelag Mola un montón Esto De que Simplemente estés aquí Mira Alguien ha ganado Solo pasa con estos Dobos Eso pasa con las campanas No puedo poner la espada aún Ahora vamos a André ¿Estás luchando? Sí Está luchando Alguien ha matado Si hay un montón de gente Jugando a Dark Souls Ahora tío Con este Este Remastered La gente decía No Esto en realidad No No hace remaster Ninguno No sé qué No sé cuánto Ya pero Revivió a la comunidad Y le hacía falta Puedo Atravesar a esta gente Sin morir Esto da No sé si hay un top De power Bazinga Yo lo haría Top enemigos Que Nunca debes matar Porque no Ni ganas nada Ni Ni vale para nada Oh titanita grande Ni vale para nada De verdad Tengo un daño tan malo O sea Es cosa del arma Esta Que es una mierda Ah por cierto A ver Se ve No está el perro corriendo Hay un perro corriendo El perro que mueve el ascensor Es un perro Un perrete Que corre Corre y mueve el ascensor Mola un montón También una rumbe La pasé con el cuchillo este Bueno llegué hasta artorias Artorias mataban tantas veces Que dije se acabó Me cansé Me cansé demasiado No podía matar artorias Y me cansé Antes de ir a André Vamos a hacer todo esto Joder De verdad Mi arma es tan mala Ay de verdad Ay de verdad Ay de verdad ¿Qué requiere esto? 20 de fuerza Apoyado Manos No me envenenéis No me envenenéis Por favor Oh 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 Ah Ah Vaya En serio Sin estos No 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 me lo Puedo Correr A medio Ah Y la hoguera Es la de abajo La hoguera Es la de los demonios Porque no me he parado En la otra Ah Porque me atoca a mi Why me señor Why me Ah Es que la llevo A coger Y ya no tengo Ni que pasar Por ahí Solo Necesito ese alma Y ya Es que soy Tontísimo Ahora vamos a descansar Si 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 porque tengo Que pillar Ese alma De guardiana Ah Hoy no vamos a llegar A zen Pero bueno Hemos hecho esta parte Al final Si con este Si con el anterior directo Hubiese llegado Hasta la Hasta después del Del aries Y con esto hubiese llegado Hasta aquí Al final nos han salido Dos directos de dos horas Cuatro horas más o menos Si A cuanto está el Espirran del juego Sin usar Trucos Ni Ni hacks Talón 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 Vale vamos a ir a A la hoguera A la hoguera Si que la tenías Incluso al lado Es que De verdad Puede la prepotencia Al menos ya solo quedan Dos de los Toxicólogos Esos Este no es el mejor Spawn del juego Buena la su hija Este está bastante bien Si te subes full la fuerza Este está muy bien Voy a poder utilizar Voy a poder utilizar Un montón de almas Para El alma de Cuila Eh Has cogido la sensación Anterior a mi Pulsar el alma de Cuila Que me hago la La espada De Astora Haz más cinco Es lo máximo Que puedes hacer Y luego realmente Creo que una vez Terminemos Sen De hecho Para el siguiente Para el siguiente directo Ya tendría que haber pillado La otra Si me da tiempo Hacer un poquitín De Sen Puedo conseguir El anillo El anillo Que se usa Para aumentar La probabilidad De objetos Y con ese anillo Ya Como mato a ese Aparte de que no puedo Vamos a hacer una cosa Y Vaya Salió mal Ya me da igual Eso Me Mejor Iba a tardar más Llegando hasta allá Y como ya he guardado Mejor Ala Vámonos a Vamos de aquí Oh Dios Que horror ha sido esto Vámonos con Andre Ay pero espérate Estoy tonto Es que no me valen Para nada Las dos almas De guardia de fuego No me valen Hasta que lleguen A Orlando Es verdad Voy a matar al gol en primero Porque Lautrec Ya ha hecho su maldad Lautrec Lautrec Voy a tener que Invocarte Lautrec 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 Para matar a esa Gargolacios Lautrec Lautrec Voy a tener que Invoc Voy a tener que Eh Voy a tener que Invadirte Lautrec 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 Porque me has matado La guardiana Mi amor Lautrec Lautrec Voy a tener que Reventarte Lautrec 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 Yo también quiero Que me abrace Un adiós Un dios Lo oré Lo oré Profundísimo Todo esto Por cierto No lo he comentado Pero ahora podéis ver Mis almas En el anterior No podéis Vea que yo puedo Es un ascensor Ah Ya está No tiene más Nos podemos ir De Blighttown Nos podemos ir De Blighttown Nos podemos ir Nos podemos ir Luego el resto de runes Vamos a ir absurdamente rápido Muy rápido Porque literalmente es Gargolac Y luego podemos coger Atajo Quillag Atajo Podemos saltarnos O sea Necesito niveles Pero podemos saltarnos El Gapindragon Y todo esto Podemos saltarnos Bastantes eposes O ir más rápido Porque simplemente Vamos más tochos Mi idea es que Para cuando vaya a hacer La siguiente Que ya lo dije Que iba a ser La de La de Soler Ya tenga la espada De Soler A más 15 Porque puede subir Dos armas a la vez Más o menos Ah, esto estaba aquí Entonces por aquí está El traje Del rojo este Que me da igual No lo necesito En cualquier otra situación Te reventaba Pero ahora mismo Es que me pillas Sin la espada Que quiero Porque en Darsus Esto no es como Darsus Y aquí las armas No se reparan Al descansar Oh Wow Que justo ha ido Me llego a caer Hubiese sido tan mío El caerme Esta era la espada De caballero negro Esta no era la La espada Del rey caballero Está tan oxidada En serio Esto está hecho Para que subas por aquí Y de pronto veas Que ya no hay guardiana Y digas Eh, un objeto Anda, te daba El traje Oh, es verdad Ya no hay esto ¿Tú quieres algo, eh? Ah Ah Daba igual Le puedes vender objetos Pero no te da nada O sea, no te da una mierda Pues le puedo vender yo Armaduras y armas Que me dan igual Pero es que te da nada No, ni me dice la pena Es que te da nada Como la mujer esta Está hecho para que no vendas Todo lo que encuentras Porque encuentras tanta cosa Ah, vale, André Uy, no hemos hablado Con el piromántico Da igual Me dais igual Me dais igual Vamos a por el demonio culón Que probablemente me mate Antes de Antes de ir a Norlondo Seguramente veremos El demonio culón El demonio del asilo Lo he dicho Primero vamos a hacer Al menos la mitad de Sen Para conseguir el El anillo de serpiente dorada Hola Quiero volver a mi cosplay Por favor Ah, sí Tío, de verdad No sé dónde saco las ascuas Vale Necesito almas Para hacer esto Así que me voy a tomar La de la mariposa lunar Debería valer Vale, pues no Nunca me acuerdo Que la mariposa No vale para nada A ver Reparar equipo Spade castor Ya está El resto me da igual Reforzar arma Y ya está A más 5 Tenemos la máxima espada Recta Esto la podemos tener Lo cual la convierte En una espada Bastante mala Para un Late game Eh, todo sea por el cosplay 10 10.000 Ni siquiera me renta Vale Vamos a ver Hasta dónde llegamos Esto Lo he dicho Necesito la otra Espada La otra espada Es farmearla Y es que Es casi Improbable Que ocurra Así que Jolín Lo he dejado Lo he dejado A nada En serio Vale 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 Acuérdense un momento con esto ¿Esto cómo era? Simplemente cayendo aquí No, gracias Lo necesito No, titanita demonio Gracias Pero sí que quiero lo que hay aquí arriba Este daba un trozo, ¿no? Un trozo de titanita Ah, sí, vale Estaba seguro Estaba convencido No me va a matar, ¿verdad? Hola Oh, ahora sigue vivo Ah, estábamos a un golpe Pero bueno Aún estamos aquí Jolín, quiero jugar Y se supone que no me... Bueno, no sé En algún momento Estará la cena por ahí atrás Pero... Yo iré a por ella Quiero jugar Quiero jugar Déjame ir Te estás haciendo spoiler No mires Como le dije a Clara No mires Es que Clara también entró Y Clara estaba jugando Así que no podía mirar Me pregunta Arturo Si pudieras elegir un stand ¿Cuál sería? De entre los que hay Estar Platinal Literalmente es el mejor stand Lo dicen todo el rato O sea, bueno Todo el rato En la 3 no Más adelante dicen Es el mejor stand Ha llegado a la... A la cúspide De lo que son los stands Vaya Vaya No me he movido Porque... Pues nada Tienes que hacer una miniatura Al Pandemic Express ¿Por qué no la haces tú? Sorpresa ¿Por qué no la haces tú? Hala tú ¿Qué te parece? Hala tú Anda Ya estás tardando Venga Hala tú Estoy ocupado El tema de las legumbres Póndeme los huevos Jorín ¿Dónde has ido? Pero no decías que te habían quitado El tema de legumbres Bueno, no Bueno, te habían retrasado El examen Comprensible Me da igual Hala tú No te cuesta Coges cabaneros De Iron Fortress Y nos pones nuestras caras No matarlas de un parrilla Me hace sospechar De lo mal De lo mierda de espada Que es esta De lo mierda de espada Que es esta Para un Para un Para un Mid Esto no es late game Esto es mid game No soy tan bueno Como para hacer esto Sin pensar Así que Ojalá serlo Pero no Titanita grande Me ha venido muy bien Cuando quiera Mejor subir la espada Hasta arriba Oh no No puedes hacer parry La cabeza Espera Que soy imbécil Es que No sé por qué Espero que me haga parry Y me hace ataque Es que o no le hago bien El parry O no le hago parry Directamente Así que bueno 11.000 al más menos Ni siquiera puedo pasar corriendo Porque la serpiente esta Me va a reventar Qué lástima No ser Bueno En este juego Justísimo Ahí te he dado bien Las otras bien No podrán cruzar No Bien Bien Uy, ¿dónde está la serpiente ahora? Esta no reaparece ¿En serio? Anda Pues sí que estás ahí Me había apetecido a cero Un poco una mierda Era Era aquí Era aquí Sotel Sí que estás aquí Pensaba que no Ah, se presenta Te puedo empujar Tresor asombroso Más adelante Me acuerdo cuando yo flipaba Porque estaba convencido De que las bolas Tenían una dirección fija Pero no Las bolas van a donde tú vayas Alguien las gira Entonces es una liada Porque No, no Pero bueno Ah Ah Oh, le he dado ¡Ah! Me sorprende que se me atragante tanto una simple serpiente Vale, ahora es para abajo ¡Uf! ¡El Mímico! ¿Voy a poder contra el Mímico? No hace falta que lo mate esta run, pero... Puse un talismán de yo y ya está Necesitamos la lanza para hacerle el arma de Orstein Porque el arma de Orstein es una run, pero... No hace falta ahora Estoy esperando hasta que las bolas lleguen hasta arriba Lo mataremos en la siguiente paso del Mímico No me quiero morir ahora Quiero llegar al menos hasta la hoguera Matar al Golem, luego bajar, ir a por André Mejorar la espada Bueno, conseguirla, mejorar la espada Hacer el asilo seguramente antes de... Antes dirán Orlondo a hacerle asilo Eso seguro Han ido serpiente o de nada Aumenta la probabilidad de aparición de objetos ¿Cuál significa? Mejorar la probabilidad de conseguir el... La espada Tú no te voy a hablar Cotes no cavan En serio Ah, vale ¿Por dónde? Sí, era por ahí para salvar al otro Ya peleamos la llave Si la llave... No hace falta Uh, que llevo ya a la hoguera Uh, no, 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 no Déjame llegar a la hoguera La hoguera va primero No, 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 no La hoguera, la hoguera Soy imbécil Soy súper imbécil Hasta luego Uf, me ha dado un no sé qué en la garganta Sobre todo porque si... Podría intentar ser rápido Y hacerlo de apagar el... Pero... No, no, no soy capaz Y las armas han caído a un sitio Donde no puedo recogerlas Así que... Se acabó Ya no hay almas No puedo bajar ahí abajo Tengo que intentar matar al golem ahora Jolín Déjame, hombre ¿En serio? Pieno 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 Si S Venga que yo puedo Ánimo Ah vale, la campana La de allí A ver si te caes Vaya no No, me caigo yo Me están siguiendo Oh, ahora van directamente por aquí Ah pues mira que bien No me acordaba que se guardaban Se guardaban No me improportan No me improportan Pues a lo mejor no se guardaban Vamos Pero bueno Ay de verdad Basta Basta ya Ah ¡Bum! No es difícil Es un asco ¡Uuuh! Menuda espada voy a tener Voy a tener una verdadera espada de midgame Y no lo que llevo ahora ¿Cómo se mató a esta serpiente? Había que hacer un algo Creo que es darle un buen uso a esto Vale ¡Qué malazo! Aquí no lo parece Pero te puedes quedar en medio ¡Uf! No me acordaba que eso estaba ahí Primero la... Primero la hoguera Luego el resto Secreto Que no mucha gente sabe tampoco esto Bien Vamos a usar unas humanidades gemelas Tengo unas cuantas Y vamos a avivar esta cosa ¿Qué hora es? ¡Bum! Pones en la tienda Me cago en un lo he dicho Se me ha ido la cabeza Jugando ¿Dónde es? Aquí Eh Podemos intentar Podemos ser super guarros E intentar que me toque Solo porque soy humano Vale Ya no soy humano Estos son muy rápidos Y hacen mucho daño O sea Estos dos Estos tres o cuatro de Valder Que hay aquí Son más fuertes Que los Que los demás La mierda esta de Dice Miyazaki Eh Gente Buah Miyazaki tiene un lore Increíble Su mente es una maravilla Con él George R.R. Martin Hacen cosas increíbles Alzo Miyazaki Eh Se llama sombrero grande Logan Pongan porque lleva el sombrero grande En serio Porque está en una escalera Tres parris seguido Venga ya Te he humillado Dame tu Dame tu arma Ah Es que es muy pequeña La probabilidad Que este tío Te suelte su arma Por eso A ver Puedo farmearles Aquí Ah Me van a matar A Titanita Te lo juro Puedo farmear Estos dos Y ya está También es que Como me equivoque Y me maten Pues me caigo Pierdo un montón De humanidad Es más fácil Farmear los otros Que están más cerca De una hoguera Una vez tenga la Uy espera Que hay que correr Una vez tenga la cosa Esta La 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 llave De la jaula Y puedo bajar rápido Todo bien Vaya Másiado rápido A lo mejor Te he humillado Nada de escudo No falta matar Otro golem Es verdad Que me de otro Trozo de Titanita Uy Aquí viene Ricard Tonto Vale Se le puede hacer Parrir un estoque No lo sé La verdad Vaya Pues sí Oh Esto que Ricard es bueno No tiene mucha No sé Es un arma Entre muchas comillas De centilla Pero entre Tantas comillas Que no lo voy a hacerlo Aquí hay una guendita Estas Y una suma De las gemelas Ah Un anillo de sacrificio La diferencia De anillo de sacrificio Raro Y anillo de sacrificio Es ninguna Verdad No había diferencia Mira Las gargoles Ahora lo dejaré Ahora lo dejaré Ah Me he preguntado ¿Por qué me ha soltado Tanta Tanta Titanita? Porque llevo En la anillo Todavía Por si Uh Que bien huele A panini Ahora La cosa por orden Oh mira Aquí voy a otro de estos Dame tu espada Por favor Dame tu espada No me hagas Maldito Hijo de perra Dame tu espada No me hagas No me hagas No me hagas Hola Au Es verdad, no me acordaba Adiós Me vendrá muy bien Cuando consiga la espada Tengo muchas almas No quiero perder este nivel Porque además voy a intentar hacer El triqui del golem ¿Aquí solo está esto? ¿Quedan huesos? Cuatro Quiero intentar hacer la triquiñula del golem Que es para matar Para que se caiga Para matar el insta kill No sé si no me va a salir Pero lo quiero intentar Un mini honor a mi maestro A mi ídolo Lobo Junior Bueno, no es ídolo tampoco Ya que sé Simpático el chaval A ver tú Ponte en un sitio donde Guadotaga Parry No sea la vergüenza, porfa Au Pero bueno Pero sube, eh Dámela Dámela Empiezan a ganar probabilidades Eh Lo he hecho fatal No pasa nada Porque Ahora Puedo seguir intentándolo No tiene ningún sentido Que utilice varias humanidades Para esto Si utilizas humanidades Y llevas humanidades encima Es más probable Pero es que significa Que las voy a perder En algún momento Entonces no lo voy a hacer Vale Prefiero simplemente Aprendérmelo Y hacerlo bien O podría pasar Y matar al golem Y dejar de esto ya Y cenar Creo que es lo que vamos a hacer Vamos a matar a este bicho Ni siquiera Doy por hecho Que voy a matar al golem pronto Puede ser un cuelag Perfectamente Perfectamente puede armarse Aquí un cuelag No he ido a por la llave Me lo mire Venga va Tú vas a ser El que me suelte la espada Vamos Dame la La tienes en la mano Es muy bonita Polainas Las polainas Hasta que no ve el set completo La espada creo que es lo más improbable Que te suelten Dámela Bueno A ver Cómo va esto Hola Amiguito Vale En teoría hay que hacer esto Hay que decir que venga Hay que hacerlo aquí Simplemente ahora ya es Matarlo Parece que se caiga Venga vamos Está tamaleándose ahora Hay que spamear Hay que spamear Vamos Venga Oh se cayó Oh Oh God save Lobos Junior Vale Vamos a volver 40.000 Muy ricas Vamos a volver Vamos a subir Nivel Y vamos a Dejarlo aquí Próximamente más Ah si bajas por aquí Es donde llegas a la parte de las serpientes Ese tío reaparecía Se ha puesto nervioso Maldito Maldito Valder Maldito Woody Me caigo ahora Si me hace falta Si me hace falta Trozos de titanita Puedo matar a otro titan Gigante Vale Ok pues creo que es un buen sitio Para dejarlo Hemos matado al golem A la primera Vamos a hacer esto Así Así Y ya no más Bueno lo bajamos aquí Ala Al momento me da para hacer El midroll Pues venga lo bajamos aquí Ala Próximamente más Un saludo a todos Y no se cuando Y hasta la próxima Lo que si que voy a tener Gracias que tendré la espada Lo voy a farmear esta noche Aunque se me escucho un podcast Y me la farmeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós